Hay una cosa que me ha hecho gracia. De todo esto. ¡Ay! Hola, Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? ¿Tiene el corazón chiquitito? ¿De qué? No me ha avisado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mis niños? Dios mío. ¿Estás una hormiga? ¿Tú bien? ¿Vais a ver? ¿Puedo ir al baño? Que si puedo ir al baño, ¿de qué? Siéntate aquí, anda. Es que yo soy una mujer muy ocupada, tío. Estoy trabajando mucho, Juan. Esta semana. Es un trabajo... Dios, cuánto trabajo. No es broma. Yo creo que curro más que ella, eh. Os vais a reír. ¿Más y quién curra más? Pero yo... Mi trabajo requiere... De más concentración. De más esfuerzo físico. Y de moverse más por España. Pero tú trabajas muchas más horas que yo. Hombre, 100%. Esta chavala se toca el papo bastante más que yo, eh. El veranito que se ha pegado. Hombre, eso es cierto. Madre de mi vida, tú. Me he pegado un verano que ya le gustaría... Vaya veranito. Ya le gustaría a los futbolistas. Hostia puta, tío. Ya. Pero no tienes que decir nada. Sí. Y lo vas a decir algo conmigo aquí. Claro. Ay, me estaba esperando. Claro, coño. Vale. Es que yo debería ir al gimnasio únicamente para un día no explotar como una palomita de tanta energía. María Isabel por la puta cara que empezó a cantar. Pero rollo, a poner canciones de Spotify y a cantar. Pero no cinco minutos, diez minutos. No, no. Una hora. Una hora. Canciones distintas. Y me van a cantar, y me van a cantar, y me van a cantar, y me van a cantar. Y a bailar. Y yo en plan, que veníamos de cena y yo estaba todo lleno. Tiro en la cama, en plan medio muerto. Y yo estaba pensando... Y yo parece que iba puesto de algo, tío. Ah, bueno. Una de las cosas que yo aquí no he contado, porque creo que fue el lunes, estábamos con el Don Star. María Isabel va a ser la que presente el chat. ¿Chat se llama? Es como se llamaba antes, pero ahora va a cambiar ligeramente, ¿no? Y la avisaron a ella para, después de las galas de Operación Triunfo, que ella esté con los concursantes leyendo opiniones de la gente, ¿no? Eso consiste, ¿no? Voy a hablar de los mejores momentos de la semana, vamos a hablar de las valoraciones del jurado con los nominados, vamos a hablar de... Yo me voy a pasar a la campaña del Black Ops 2. Está genial. Mira, os digo una cosa. Está guapa esa campaña, es un tema de script, ¿me acordáis cuando entraba a una discoteca y tal? Es que Juan ha soltado esto así, pero para mí es de las mejores cosas que me han podido pasar en mi vida laboral, 100%, o lo mejor. Tú eres la mega ultra friki de OT, ¿vale? Soy más friki de OT que la gente que ha hecho OT. O sea, es que creo que no hay nadie que sea más friki de OT. Pero friki rollo, friki chungo, o sea, chungo, ¿no? Chunga tú. Friki de muy, muy friki. Yo crecí con OT en mi corazón, entonces, que me hayan llamado para esto, me parece la cosa más loca que me ha podido pasar porque además es que tengo unas ganas, o sea, pero unas ganas. Sí, sí, va a estar guapo, tío. Tengo unas ganas de que empiece, voy a verme todo, es que voy a estar todo el día viéndote, voy a estar 24 horas de OT, todo el día, porque además va a ser mi trabajo. Va a ser trabajo, claro. Como no veas OT y no te enteres, no estás actualizado para ver la gente. No, 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 si yo ya veía el 24 horas, pero es que si ya lo veía, ahora lo voy a ver más porque es como, me quiero enterar de todo lo que hacen mis niños. Claro. Es que los concursantes, es que les vio a conocer y viví esa experiencia de la mano. ¿Son muy jóvenes? Pues sí, como siempre, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que no les conozco. ¿En OT ha entrado alguna vez una persona de 40 años? No. Bueno, a lo mejor la primerísima edición de OT, no, no había nadie de 40 años. Tienen que empezar, o sea, al final es una academia, ¿sabes? ¿Qué OT? OT. La gente muy joven tiene más posibilidades de también tener una larga carrera, aprendiendo desde ahí. OT es obligado a trabajar. Señoras y señores, esto es un fumadón impresionante. ¡Quita eso ya, coño! ¡Cojones! El 16 de noviembre de 2023, Masi, Spock Esponja y Natalia Palacios, bueno, y yo, nos vamos a los Grammys, a los Grammys latinos. Vente por acá que si no, no se te ve. Vamos a estar cubriendo parte de la gala, va a haber entrevistas, va a haber alfombras rojas, va a haber un montón de cosas. Y estarán Masi y Natalia por un lado y luego Spock y yo por otro. Un día que va a ser estar allí, charlar, reírnos, pasarlo bien. Es la primera vez que se hacen los Grammys latinos, creo que en Europa, en general. Es la primera vez que sale de... Fuera de Latinoamérica. Sí, ¿no? Que se hacen en Sevilla este año. Y vamos a estar allí y yo, pues, no sé, a mí me lo dijeron y me dijeron también que, porque estamos todos, pero yo sobre todo estaré con Spock. Y yo estaré con Natalia que me hace muchísima ilusión, porque esa chavala me cae muy bien. No tiene ningún sentido, es una cosa muy aleatoria. Muy random. Y se podrá ver aquí, ¿vale? Me parece una ideaza de pasarlo bien, de hacer un directo súper distinto. Y además que vamos a los putos Grammys, o sea, es que es una fumada enorme. Sobre todo lo más emocionante para mí, que me hace llorar de ilusión, es que es Andalucía la que ha dicho, ¿no? No sé quién ha sido, pero que a mí... Yo siento que mi comunidad autónoma ha hecho... Tú. Siento eso. Sí, sí, total. Y me pongo a llorar, te lo juro. O sea, es que se me pone los pelos de punta porque vivo Andalucía, creo que es lo mejor que... Es que como estoy... Estoy como en... Yo estoy como fumado. ¿Quieres hablar de porno y me estás fumado? No, pero en serio, yo como que no soy consciente de nada. No, ni yo. Yo ya he llegado a un punto en el que... ¿Va a tener subtítulos? No. Ojalá le ponga en subtítulos, tío. Sería la poncha. A lo mejor estamos allí... Y... Yo qué sé. Y yo qué sé qué. Porque a lo mejor estamos allí y dice la Rosalía. Hostia, hermano. Palacio de Congreso. ¿Para cuándo es Subnautica? Ah, con ella jugaría a Subnautica. ¿Por qué? No, yo con ella jugaría a Subnautica. Subnautica, para empezar, no tiene cooperativo. Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? Pero imagínate, si... Si Rosalía te lo pidiera, no lo harías, tío. Por esa pedazo de artista. No. El Subnautica es una cosa... O sea, estás aquí tocando ya hueso, eh. Estás pinchando hueso. Vale. El Subnautica es una cosa que yo tengo pendiente desde hace cuatro o cinco años. No puede llegar a cualquier persona y decirme, yo quiero contigo. No. ¿Cualquier persona, Rosalía? Obviamente. ¿Y yo? Si te lo pido yo y tú... Tampoco, yo lo siento. Pero es que eso es un día mío privado. ¿Y quién te lo tiene que decir? ¿Para qué te lo hagas? Nadie, nadie. ¿No hay nadie en este mundo que pueda convencerte de eso? Bueno, a lo mejor... Yo qué sé. Imagínate que existe Goku. Me lo dice Goku. Obviamente. Vale, perfecto. Yo no. Yo no. Y el hijo. ¿Dónde se pondrá? Gente que ni siquiera se ha enterado. No lo voy a ver. El pepolléndose. Está perfecto. Vivo delante del palacio. ¿Te digo por dónde meterlos? ¿El qué? A tu 25 y mitad. ¡Uh! ¡Uh! Pero, ¿quién va? Vamos, mira. Es que yo esto ni lo sé. Esto lo podemos ver, ¿no? Eh... ¡Jo! A ver. Cristina Aguilera. Pablo Alborán. Paula Arenis. Jesús Navarro. Bizarrap con Shakira. La music session esta. Fonseca y Juan Luis Guerra. Hostia, Juan Luis Guerra. Vaya, mítico, ¿no? Karol G. Natalia Lafourcade. El Lazo. Ay, me encanta esa mujer. Maluma y Marc Anzol. Pero toda esta gente va, ¿no? Hombre. Mira, mis hijos han nominado. Irán, digo yo, vaya. Claro, pero si Maluma está mal de la barriga, no va. Pues mira, si Maluma está mal de la barriga, concretamente, no va ahí, Juan. Ni se ha inmutado con Cristina Aguilera, hermano. Yo he flipado, la verdad. Pero, ¿qué quiere que haga? ¡Ah! ¡Cristina Aguilera! Juan Alberto. Fito. Álbum del Año. Pablo Alborán, también nominado. Paula Arenas. Camilo. Andrés Cepeda. ¿Andrés Cepeda es Cepeda el dote? Juanes. Karol G. Natalia Lafourcade. Ricky Martin. Fito Paez. Carlos Viven, míralo el tío. No es Cepeda. Andrés Cepeda es otro. Canción del Año. Galvalan, de Gref. Amigos. Pablo Alborán y María de Cerra. Acróstico, de Shakira. Natalia Lafourcade, otra vez. Eslabón armado y peso pluma. Camilo y Alejandro Sán. Lazo, Bizarra con Shakira. Pero lee lo que no hayan leído ya, ¿no? Eh... Shakira Karol G. Bad Bunny. Mejor no artistas. Borja. ¿Quién es? Falta aquí algo, ¿no? Borja puede ser mi colega, ¿no? O sea... No hay pan para tanto chorizo remix. Escúchame. Borja, que es pavón. Natasio Falcao. Gale. Paola Guanche. Joaquina. Hostia, Joaquina me recuerda... ¿Os acordáis el vídeo este de americano contra española que entró al mar como a la puerta? Y digo... ¿Qué haces, Joaquina? Y nos partimos el culo en una toma falsa de eso. ¡Qué ilusión! Ve, aquí hay más información. Ah, ve. Mira. Acapela. Raúl Alejandro. Eladio Carrion. Nicky Nicole. Fade. María Becerra. Becerra Gevedo. Fade Shakira. Goncho. Este es amigo del sprint. Farruko. Quevedo. Quevedo también va. Eh... Yandel. Tengo Calderón. Dios, vaya mítico, eh. Ozuna. Eh... Bueno, mucha gente, ¿no? Yandel. Manny Cruz. Pecha de gente, ¿no? Eh... Chucho Valdés. William Maestre. Melón. Lewy. Hamilton. Pablo Milanes. Ay, qué pena. Pablo Milanes. Pablo Milanes. Qué pena, ¿qué pasa? ¿Se ha muerto? Pues yo creo que sí. ¿Que de verdad? Sí, hace un tiempo. Vamos. Quiero yo creer. A lo mejor me lo estoy inventando. ¿En serio? Ese era el de Yolanda, ¿no? Sí, Pablo Milanes. A ver, voy a mirar. Hostia. Sí, el 22 de noviembre de 2022. El año pasado. Josh Favela. La abuela. Silvana Estrada. ¡Ah! La amo. Me encanta esa mujer. Locura. Mario. Aguilar. Cristian Nodal. Este es el de Pasabal ahora. Por eso lo he dicho. ¿Y esto que es una orden? Es un grupazo. Hostia, pues sí que hay, ¿no? Agrabación, álbum, tal. Juanes. ¿Cuál es la categoría más fuerte de los Latin Grammy? Álbum y grabación. Grabación también, ¿eh? Pero grabación, ¿qué significa? Videoclip. Sí, ¿no? Audiovisual. Porque... Bueno, no lo sé. Despechada de Rosalía. Álbum, canción y artista del año.